PAN CON LECHÓN. FRITURITA DE MALACA, 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 PAN CON LECHÓN. DIME, DIME. CREGANME LO QUE TE ESTOY DICIENDO, QUE YO SÍ DE LA CABEZA DE ESTA BAINA. ME IMAGINO. ESTA BIEN. ESTA BIEN. ESTA BIEN, SIGUE POR I PA'LLÁ. COMETE ESTA BAINA. LO QUE SE TIENES QUE CAMBIAR LOS COLORES. ESTA ES LA BAINA. ESTA ES NAVIDAD. ES VERDAD, ES VERDAD. CÁMBIASTE EL PELO MAÑANA. TODOS LOS DÍAS UNO APRENDE ALGO. EXACTAMENTE. DALE POR I PA'BAJO. QUE ESTÁS ACABANDO AQUÍ. DALE, DALE. LO DE LA FOTO, LO DE LA FOTO Y ESO. ESPEÓN LO VEMOS. YO TENGO LA RAZÓN. SI, SI, SI. ARRIBA LOS POLÍTICOS. MI PRÓXIMO INVITADO DESPUÉS DE ESTO SE PRESENTA ESTE SÁBADO EN EL CLUB ACHE DE AQUÍ DE MIAMI. ES UN ARTISTA CON MUCHO CARISMA, MUCHO TALENTO, MUCHO SWING. SUS CANCIONES HAN SONADO CON MUCHA FUERZA Y HOY NOS PRESENTA EL NUEVO SENCILLO DE SU MÁS RECIENTE DISCO QUE SE LLAMA, TIENE QUE SER MANOLÍN. EN ESTA NOCHE TONIGHT, EL MÉDICO DE LA SALSA, MI AMIGO, MANOLÍN. GRACIAS. ¿CÓMO ESTÁS? BIEN, ENCANTADO. TE VEO BELLO, TE VEO RELAJADO. GRACIAS, TÚ TAMBIÉN ESTÁS MUY LINDA. TIENE QUE SER MANOLÍN. ASÍ TE DECÍA FEFITA EN TU CASA CUANDO TE HACÍAS ALGO MALO. TENÍA QUE SER MANOLÍN. TENÍA QUE SER MANOLÍN. TENÍA QUE SER MANOLÍN. TENÍA QUE SER MANOLÍN. ES EL DISCO. ES EL OCTADO DE MI CARRERA. ES EL RESULTADO DE MUCHAS COSAS. DE UN PROCESO LARGO. DEL QUE VINE PARA ACÁ, PARA MIAMI. HICE UN DISCO DE BALADA CON SONI BMG. DESPUÉMOS FÍ A MADRID. EL DISCO LO EMPECÉ EN MADRID. LO SEGUÍ EN ITALIA Y LO TERMINÓ EN TU ESTUDIO. SÍ, SEÑOR. ES MUCHA GENTE PASANDO POR MI ESTUDIO. GRACIAS A DIOS. MUCHA GENTE BUENA, ADEMÁS. Y QUIERO APROVECHAR LA OPORTUNIDAD PORQUE ES UN PLACER ESTAR CONTIO. POR MUCHAS COSAS. GRACIAS, AMOR. PORQUE TÚ ERES UNA ARTISTA BIEN QUERIDA POR LOS CUBANOS DENTRO DE LA ISLA, QUE LO VIVÍ YO, Y AQUÍ TAMBIÉN EN MIAMI. GRACIAS. ERES COMPAÑERA DE MI NAMÁ. GRACIAS, GRACIAS. TE LO MÉRECIAS. SOY COMPAÑERA DE TU MAMÁ, PERO SOY CONTEMPORÁNIA CONTIGO, MÁS JOVEN QUE TÚ. SÍ, CLARO. SÍ. ¿CÓMO ESTÁ TU MAMÁ? PORQUE MUCHA GENTE SIEMPRE VE A LOS ARTISTAS, NOS VE, Y A VECES DE LA VIDA PRIVADA EL PERSONAL SE SABE POCO. Y YO QUE CONOZCO A MANOLÍN, PERO SOBRE TODO A SU FAMILIA, MÁS QUE TODO. Y LA VERDAD QUE QUERÍA DECIRLES QUE CUANDO SE HABLE DE BUEN HIJO Y DE BUEN PERSONA, DEFENSOR DE SU FAMILIA, HAY QUE HABLAR DE MANOLÍN. Y LE MANDO UN BESITO. SI NOS ESTÁN VIENDO A TODAS LAS FAMILIAS MANOLÍN QUE SON PERSONAS MUY DECENTES Y MUY BUENAS. SÍ, MI MAMÁ ESTÁ BIEN, MI HERMANA ESTÁ BIEN, TODAS YO HABLO CON ELLA Y TE MANDO MUCHO SALUD, Y TE DA MUCHAS GRACIAS. UN BESITO PARA ELLA. Y MUCHAS GRACIAS. AQUÍ DETRÁS ESTE DISCO, QUE YA TE LO REGALÉ, CREO, PERO LO VUELO PARA. SI, YA LO TENGO. Y QUE LO TERMINÉ EN EL ESTUDIO ORBITAR. TÚ ESTUVISTE 10 AÑOS SIN GRABAR AHORA. 10 AÑOS SIN GRABAR, SÍ. DESPUÉ QUE GRABÉ, CASI 10 AÑOS, DESPUÉ QUE GRABÉ EN 2003 EL DISCO DE GIRO TOTAL CON BMG, ESTUVE TIEMPO. ME MANTUVE HACIENDO CONCIERTOS Y GIRAS PERO NO HABÍA GRABADO. YA DESPUÉ DE UN PROCESO LARGO DE EXPERIENCIA Y VIVENCIA Y COSAS, SENTÍ LA NECESIDAD DE VOLVERME A METER EN EL ESTUDIO. ¿QUÉ TE GUSTA MÁS A TI, GRABAR O CANTAR EN VIVO? ES QUE SON COSAS DIFERENTES PERO SE DISFRUTAN IGUAL. SABORES DISTINTO, ¿NO? SABORES DISTINTO. COMO EL AMOR. CREO QUE NO HAY COMO CANTAR EN VIVO. COMO EL AMOR. COMO EL AMOR, NO. Y HABLANDO DE AMOR, EL TEMA SE LLAMA, ¿CÓMO SE LLAMA EL QUE VAS A CANTAR HOY? NO QUIERO SABER DE AMORES. AMORES, EN PLURAL. ESA ES TU AUTOBIOGRAFÍA. NO, ES UNA ETAPA DE LA VIDA QUE YO SOY BIEN ROMÁNTICO, ¿NO? SÍ, YO SÉ. YO SOY AMORDEPENDIENTE. A MÍ ME HACE FALTA EL AMOR PARA VIVIR, PARA COMPONER. ¿CUÁNTOS AMORES TIENE MANOLÍN EN ESTE MOMENTO? YO HE TENIDO, EN ESTE MOMENTO. NO, EN ESTE MOMENTO. EN ESTE MOMENTO. MUCHOS AMORES DE LO QUE ME SIGUE EN MI MÚSICA. YO HE TENIDO TRES GRANDES AMORES EN MI VIDA. ENTRE ELLOS, LO MÁS IMPORTANTE, LA MAMÁ DE MI HIJA. LA MAMÁ DE MI HIJA, LA MÁS IMPORTANTE. YO SIGA LINDO. YO SIGA LINDO. QUE ME HA DADO UNA HIJA MARAVILLOSA. ME HA DADO UNA HIJA MARAVILLOSA. MELIZA. MELIZA. MELIZA JUNZOR, YA TIENE 15 AÑOS. YA MANEJA, TIENE LA RESTRINGIDA. SE MONTA EN EL ESPERO Y ME DICE, PAPI, NO ESTOY NERVIOSA. Y VA A SER ARTISTA, VA A SER MÚSICA. LOCA PIANO, CANTA. ¿VERDAD? ESTÁ EN LA ESCUELA DE ARTE DE COCONOROV. MARAVILLOSA. ESTOY MUY CONTENTO CON MI HIJA PORQUE HA SALIDO LINDA, BUENA, CARISMÁTICA. TE PIDE CONSEJOS, MANOLIN? ELLA SI. O SE LO PIDE A LA MAMÁ. ELLA ES MUY INTELIGENTE Y MUY COMUNICATIVA. LE DICE A LA MAMÁ HASTA CUANDO ESTÁ ENAMORADA Y TODO. SI. TIENE MÁS COMUNICACIÓN CON LA MAMÁ. CONMIGO TIENE UN AMOR. UN AMOR. NOSOTROS SOMOS UN AMOR. PERO CON LA MAMÁ CONVERSA MÁS, COMO ES MUJER IGUAL. CLARO. ENTIENDE. Y CUANTO TIEMPO SIN ESTAR EN MIAMI? ESTUVE, BUENO, YA LLEVO 8 MESES EN MIAMI. PERO ESTUVE VIVIENDO 2 AÑOS EN MADRÍ, QUE ES UNA CIUDAD QUE QUIERO MUCHO. Y LE... SI, PERDÓN. Y ESTE SÁBADO, QUE COMO TÚ DIJISTE, ESTOY EN EL CLOCHE QUE VOY A PRESENTAR EL DISCO AL PÚBLICO. Y LES DIJO QUE EL DISCO ESTÁ BUENÍSIMO. GRACIAS. PORQUE TUVE LA POSIBILIDAD, NO SÉ SI PARA BIEN O PARA MAL, A VECES PARA... QUE COMO EL ESTUDIO ESTÁ AHÍ MISMO Y MI OFICINA ESTÁ AL LADO, YO OÍA EL DISCO LAS 24 HOURS AL DÍA. POR MÁS QUE CERRARA LA PUERTA, SUENA DURÍSIMO. ES... TENÍA QUE SER MALOLÍN, TIENE QUE SER MALOLÍN, ESTÁ ESPECTACULAR EL DISCO. GRACIAS, GRACIAS. PERO ENTONCES... ¿CAMBIÓ MIAMI O CAMBIÓ MALOLÍN? EH? YO CREO QUE CAMBIAMOS LOS DOS. YO CREO QUE MIAMI ES MUY SUPERIOR A HACE 10 AÑOS, HACE 12 AÑOS CUANDO YO LLEGUÉ. MIAMI... YO HE APRENDIDO DE MIAMI. ESPERO HABER APORTADO MI GRANITO DE SINCERIDAD A MIAMI. PORQUE YO CUANDO QUIERO, QUIERO... DE VERDAD. Y QUIERO DE VERDAD. Y LE REGALO A LA GENTE QUE QUIERO MI SINCERIDAD. Y ESO ES REGALÉ A MIAMI Y LA GENTE LO VA ENTENDIENDO CON EL TIEMPO. ESTAS PREGUNTAS QUE ME PONEN A MI AQUÍ ME GUSTAN MUCHO PORQUE TE SUELTAN LA EDAD ASÍ. A VER, DIME, DIME. DICE, TIENES 46 AÑOS. ¿TÚ VES QUE TÚ ERES MAYOR QUE YO? YO TENGO 46 AÑOS. TIENES 46 AÑOS. TU SABE QUE YO NO ME DOY CUENTO DE ESAS COSAS. YO DE ESAS COSAS NO SOY IMPORTANTE. EN ESOS 46 AÑOS, CUÁL HA SIDO EL MEJOR MOMENTO DE TU VIDA, MANOLÍN? EL MEJOR MOMENTO... HAN HABIDO VARIOS MOMENTOS. CUANDO NACIÓ MELISA. ME IMAGINO. CUANDO NACIÓ MELISA FUE UN MOMENTO MARAVILLOSO DE MI VIDA. OTRO MOMENTO MARAVILLOSO FUE CUANDO UN RENCUENTRO, PORQUE YO COMO ME FUI A VIVIR A... Y SIEMPRE ESTOY VIAJANDO. MELISA MÁS BIEN SE HA CRIADO CON LA MAMÁ, QUE ES MARAVILLOSA MADRE. PERO HACE UN AÑO HEMOS TENIDO UN RENCUENTRO MELISA Y YO, UNA UNIÓN, QUE HA SIDO, BUENO, YO CREO QUE HA SIDO LO MÁS FELIZ QUE ME HA PASADO EN LA VIDA. ESO ES LO MÁS LINDO. Y HOY POR HOY, TODA LA FELICIDAD QUE TENGO QUE ES MUCHA SE LA DEBO A MI HIJA MELISA. MANOLÍN, TENGO AQUÍ AL MINISTRO DE CULTURA DE MIAMI, UN PERSONAJE MUY IMPORTANTE, QUE VIENE A DARTE UN RECONOCIMIENTO POR TODA LA LABOR QUE TÚ HAS HECHO EN MIAMI Y FUERA DE MIAMI. ASÍ QUE PASE EL MINISTRO DE CULTURA. SIN LAS CORPAS A DUNO! BIEN. GRACIAS, 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 GRACIAS POR RECORDARME EL APELLIDO, VISTE QUE EL PASILLO ESE, NO? ES PARA QUE EL NEGRITO DOMINICANO QUE ANDE POR AHÍ APRENDA LO QUE ES UN BAILE DE VERDAD. MUCHAS GRACIAS, MUCHAS GRACIAS. EL SEÑOR CAIN PRIETO. MUCHAS GRACIAS. MUCHAS GRACIAS. MUCHAS GRACIAS. BUENAS, ¿CÓMO ESTÁ? BUENAS NOCHES, BUENAS NOCHES. BUENAS NOCHES. BUENAS NOCHES, PUEBLO DE CUBA Y PUEBLO DE MIAMI EN EL USO. EN EL USO Y EN EL ABUSO DE LAS FACULTADES QUE ME HAN SIDO CONFERIDAS. ¿TÚ QUIERES QUE NOS PONGAMOS DE PIES? PÓNGASE DE PIES TAMBIÉN. PÓNGASE DE PIES QUE TUVE UN MOMENTO SOLERNE. Y COMO MINISTRO EMÉRITO Y BATIADOR DESIGNADO DE LA CULTURA DE ESTE PUEBLO Y ESTE HERMOSO TERRAPLÉ EN EL CUAL ES MIAMI Y EN EL CUAL FIGO. MI RESPONSABILIDAD ES AQUÍ ESTOY COMO PARA RECONOCER LOS APORTES INOLVIDABLES QUE HA HECHO EL PRESENTE SUJETO CON TODO LO QUE HA PREDICADO. POR TANTO, LE CONFIERO POR DECISIÓN UNÁNIME AL ARTISTA EN CUERPO PRESENTE EL PREMIO A LA POPULARIDAD AUSENTE. PERO ¿CÓMO EL PREMIO A LA POPULARIDAD AUSENTE? ¿QUÉ ES ESO? ESE ES EL MÁXIMO GALARDÓN CON QUE SE LE GALARDONA A LOS MÚSICOS GALARDONADOS QUE HAN SIDO O HAN ESTADO COMO ENTRE 10 O 15 AÑOS SIN SACAR UN DISCO NUEVO. Y TODAVÍA, TODAVÍA LA GENTE LO SALUDA POR LA CAJERA. QUE ES EL CASO DE AQUÍ EL PRESENTE MANOLÍN EL PICHÓN. EL NO ES MANOLÍN EL PICHÓN, SEÑOR. PERO ESTÉ EN EL MISMO CASO. Y USTED, POR FAVOR, USTED NO ME INTERRUMPA QUE AQUÍ EL ÚNICO QUE NO SABE LO QUE ESTÁ HABLANDO SOY YO. OK. A VER, QUE SE PONGA USTED, SEÑOR TROVADOR, EL SEÑOR TROVADOR DE LA NUEVA TROVA, LE ENTREJO ESTE PREMIO QUE ES LA CROQUETA DE PLATINO. ESTO NO ES SERIO. TÓCALA, TÓCALA, Y ME LA LLEVO, ME LA LLEVO QUE MAÑANA SE LA TENGO QUEDAR A BOFIL. DESPUÉS ME VOY ECHANDO. QUE BUENO, MINISTRO. GRACIAS, MINISTRO. Y LE INSTANTO A QUE SIGA COMPONIENDO, QUE DESPUÉS QUE HIZO LO DEL UNICORNIO AZUL NO HA PEGADO MÁN. DIOS MIO, PERO ESTE MINISTRO ESTÁ PERO PERDIDO EN EL LLANO, MANOLIN. ME TIRÓ DURO, OYE. NO VA UNA EN EL BLANCO, UNA NO VA EN EL BLANCO. ASÍ SON LOS MINISTROS DE POR ALLÁ. ¿EH? ¿CÓMO FUE, PERDÓ? ASÍ SON LOS MINISTROS DE POR ALLÁ. TÚ CREO, VERÁ. NO, ESOS SON PEORES, PORQUE POR EN 3, 4, 5, PERO TODAS MALAS. NO, MANOLIN, EL SÁBADO EN H. HAY ALGO ESPECIAL PARA LA PRESENTACIÓN, EL DISCO NUEVO. SÍ, CLARO, LA BANDA COMPLETA, LA BANDA COMPLETA ORIGINAL. AHÍ ESTÁ EL GRUPO DE LOS MÚSICOS. Y PRESENTÁNDOLLE EL DISCO NUEVO A TODOS LOS CIDEROS. Y AHÍ YO VOY A ESTAR TAMBIÉN A VER A MANOLIN EN VIVO. A GOZAR COMO SIEMPRE SE GOZA CON MANOLIN. TE VA A GRADECO, TE VA A GRADECO. NOS VAMOS A PUBLICIDAD, PERO DISFRUTEN PRIMERO DE ESTE VIDEO QUE ANUNCIA LA LLEGADA DE RICARDO BARJONA A MIAMI. MIREN ESTE VIDEO, MIRENLO AHÍ.